bien amigos estamos nuevamente con google forms formularios de google vamos a hacer una encuesta de aceptación de nuestros clientes previamente para hacer el vídeo más rápido ya tengo yo en la encuesta realizada en pdf sí y lo que vamos a hacer es copiar y pegar las preguntas para que tú veas cómo cómo se realiza la encuesta que una encuesta de aceptación entonces vamos a hacer una encuesta a hacer encuestas de aceptación si queremos saber queremos medir que piensen nuestros clientes sobre nuestra empresa le pedimos por favor a nuestros clientes que respondan de la manera más sincera para poder mejorar y así servirles verles de mejor manera que bien que tenemos primera pregunta es una pregunta del rango de 1 a 10 copiamos la pregunta sí y la pegamos del 1 al 10 donde 10 es nada recomendable nada recomendable el nada recomendable y el 10 es altamente recomendable muy bien obligatorio es decir obligamos a nuestros clientes que nos respondan nos den una opinión segunda pregunta a qué tan satisfecho está usted la atención brindada por nuestra empresa si vamos a copiar la pregunta la pegamos opción múltiple y copiamos las opciones que tenemos muy satisfecho algo satisfecho ni satisfecho ni dice insatisfecho es insatisfecho insatisfecho algo de satisfecho muy disatisfecho bien tenemos ya aquí la segunda pregunta obligatoria también tercero tercera pregunta vamos a copiar la pregunta cuáles son las siguientes palabras que usaría para escribir nuestros productos si cogemos múltiples uy aplasté la función de matemáticas vamos a quitarla ahí la quitamos muy bien cuál es la siguiente palabra usaría para escribir a nuestros productos confiable altamente confiable y nada confiable el último sí que la gente nuestros clientes escojan y podamos medir sus opiniones obligatorio nuestro producto y soy cuanto a los productos otra pregunta qué tanto nuestros productos cubrieron sus necesidades vamos a copiarla bien escala lineal no múltiple si ves como por cada cambio se guarda inmediatamente aquí ves como se guarda inmediatamente vamos a ver extremadamente bien muy bien algo bien no muy bien para nada ajá si ves se guarda bien otra pregunta obligatorio todo es obligatorio necesitamos una opinión extraer una opinión de nuestros clientes ¿cómo calificaría la calidad de los productos? bien no muy alta, de muy alta calidad, perdón, alta calidad, ni bueno ni mal, no baja calidad, mala calidad bien, acá, perfecto también obligatorio para los clientes que respondan otra pregunta ¿cómo respondimos a sus inquietudes sobre los productos? de pronto los clientes nos han hecho consultas por teléfono y queremos medir qué tan rápido respondimos es extremadamente rápido muy rápido, no tan rápido, nunca respondieron si google form es una herramienta poderosa para hacer encuestas aprovechala, sacale el máximo provecho es gratuito otra pregunta rápidamente vamos a ver sextima pregunta ¿por cuánto tiempo ha sido usted cliente de nuestra empresa? creo que esa es esta de más ¿por cuánto tiempo ha sido usted cliente de nuestra empresa? bueno, múltiple la opción es múltiple esta es mi primera compra menos de seis meses etcétera, etcétera hasta alguien que ya nunca nos ha realizado nos puede poner puede señalar ¿no es verdad? puede indicar obligatorio y estamos terminando ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a adquirir nuestros productos? probó nuestros productos y queremos saber ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a comprarlo? altamente probable y terminaríamos en no volver a comprar diferentes opciones ok vamos finalmente estamos estamos con nuestro nuestro cuestionario ¿si? podremos agregar una última vamos a ver el obligatorio esta de aquí una última donde pongamos comentarios adicionales comentarios adicionales para que el cliente escoja podremos escoger la opción párrafo creo que sería el ideal dejarle abierto al cliente para que escriba y no obligatorio sino si quiere bien y si no no muy bien tenemos la encuesta realizada para aceptación de la empresa por parte de nuestros clientes podemos visualizarlo aquí en este ojo como quedaría ¿si? y la podemos enviar por email también vimos en el video anterior que puede ser insertada en la página web pero vamos a ver esta opción en la cual podríamos enviarla por email vamos a enviar por email ¿si? para vamos a enviarla a mi mismo a mi email encuesta de aceptación te invito a que rellenes un formulario incluir el formulario vamos a incluirlo y vas a ver que tan amigable se ve el formulario dentro del mail me lo estoy mandando a yahoo abro mi cuenta y seguramente me digo aquí está ¿si? aquí está mi encuesta yo soy un cliente recibido la encuesta y la cual yo puedo responder directamente en el email imagínate excelente ¿no verdad? si extremadamente bien vamos a responder al azar porque es un ejemplo no es algo no estamos midiendo los resultados ahorita y lo podemos enviar aquí está el comentario adicional comentario comentario de prueba de prueba y enviar ¿si? bien me manda un aviso yahoo no le paremos atención me envía listo puedo revisar mi respuesta veo que inmediatamente ya me llegó una ¿si? ya me llegó una vemos el nivel de satisfacción por producto por servicio por respuesta por interés de compra nuevamente ¿si? conocer algo de los clientes que tan antiguos son o nuevos ¿si? ¿si? bueno suscríbete al canal seguiremos siguiendo videos de economía finanzas negocios inversiones te saluda tu amigo Ricardo Contrega y utiliza esta herramienta poderosa que es Google Forms tan d t ad Gracias.